Bienvenidos, Ecoavisa.com les presenta las más importantes noticias del día en su segmento Noticias en un Minuto. Tragedia minera. Un deslado en el sur del país provocó la muerte de siete mineros y heridas a otros quince. Se teme que haya más víctimas fatales. La desgracia ocurrió en el campamento minero Pueblo Nuevo del cantón Camilo Ponce Enríquez en el sur de la Suay. Doscientos uniformados entre militares y policías realizarán operativos de control de armas en puntos considerados peligrosos en Guayaquil. Este día la revisión se concentró en las calles Domingo Sabio y Lizardo García. Los controles serán permanentes y se extenderán a otras provincias. El 31 de enero termina el plazo para que los contribuyentes en relación de dependencia realicen la proyección de gastos personales. Todo empleado de empresa pública o privada que tenga ingresos anuales superiores a 10.108 dólares debe presentar este documento. Autoridades venezolanas rechazaron la publicación que hizo el diario El País de España de una supuesta fotografía del presidente Hugo Chávez en el quirófano. El diario tuvo que retirar la foto de su edición digital y pedir disculpas al demostrarse que la imagen no era de Chávez. Encuentren toda la actualidad de informativa a las 24 horas del día en www.ecuavisa.com